TITULARES, HORA 13 NOTICIAS En Bello, un ministro de defensa encabeza a esta hora Consejo de Seguridad. Buscan que las autoridades articulen su trabajo en el Valle de Aburrá. El alcalde de ese municipio considera que la restricción al parrillero no ha servido y que en cambio ha perjudicado a la población. Para mí sería mejor que se cayera ese edificio de una vez antes de que lo implosionen. En los alrededores de Babilonia reforzaron el esquema de seguridad para evitar los robos. En Caldas, damnificados siguen removiendo lodo y escombros. En medio de la desesperanza, las ayudas empiezan a llegar. Sigue la búsqueda de cuatro miembros de una familia desaparecidos en Andes tras una creciente súbita. La vía a la costa necesita que le presten atención. Llamado de los ganaderos para poder movilizarse sin riesgos. Los arrendamientos en estrato 1 y 2 subieron notablemente. Les contamos a qué lo atribuyen. Sería como parchado, como dirían, que es diferente. Una nueva forma de movilizarse se abre paso en Medellín. El alquiler de patinetas eléctricas ya pidió pista en la ciudad. Las comunicaciones laborales por WhatsApp tienen límites. Les contamos lo que advierte la Corte. Mejorándole su estado de salud, una revisión integral, con vacunación. En Medellín, la Policía Ambiental lidera campaña de atención a perros callejeros. Nacional con urgencia de sumar tres puntos que lo mantengan con vida para clasificarse entre los ocho. Selección Colombia de pista, entrena duro en Medellín. El rugby colombiano recibe una ilustre visita internacional. Una exhibición de carros antiguos desde los años 30. Esto y más en nuestro postre. El rugby colombiano recibe una ilustre visita internacional.